Justo cuando desperté Sentí algo bajo la piel Algo que me empieza a crecer Y ya no logro descifrar Si es mi mente o es la luna Lo que no me deja parar Solo quiero caminar Y perderme en la oscuridad Donde todo puede fallar Ya no sé si es mi ansiedad O si estoy pensando de más En mis sueños algo anda mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Justo cuando desperté Sentí algo bajo la piel Algo que me empieza a crecer Y ya no logro descifrar Si es mi mente o es la luna Lo que no me deja parar Porque siento que al dormir Sigo estando dentro de mí Y eso no me deja fingir Eso no me suelta más Preso de mi propia piel Yo me siento como un rehén Dentro mío no puedo ver 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 Gracias.